Muy bien, voy a ir invocando robots por si acaso ¿Lo veis? Es que yo ahora va apareciendo gente aquí Vamos a jugar un poquito con Amy Eh, eh ¿Por qué tengo un misil en la mano? Bueno, da igual Ah, vale, son para... Au Vale, son para Tirar la puerta abajo, ¿no? Vale, a ver Bien, vámonos Pero ya Ahí Vale, ahora Ah, Eggman nos está persiguiendo Y nos está lanzando mierda, no sé qué es Bolas de cañón, vale Hace años que no veía bolas de cañón en un robot, la verdad Ah, vale Creo que Eggman está atacando a Tails Vale, vamos allá La, 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 la Esto no se ha acabado Vale Dos, tres, vale Tails se ha caído ¿Qué hay aquí? Rings Para variar Son rings Vale, lo hemos perdido de vista Lo hemos perdido Pero hemos encontrado otra cosa Ah No, tío ¿Otro robots de estos? No Tails, ponte a parir robots O sea, Petris Invoca a Petris Invócalos ya Invoca 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 Oh, dios Vale, muy bien Vale, vamos a seguir con él Este cual será mejor Vale, ok Solo atacan a Tails Bueno, mira, mejor para mí Yo también sé disparar ¿Podría hacer un ataque en cada uno? No, 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 no Ah, mis rings No, 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 no No, no, no tengo rings ¡Aaah! ¡Ey! Sin boca, bicho ¡Muy bien! Estamos vivos, ok ¡Uf! Vale Hemos tenido suerte Vamos a seguir por el camino del medio ¡Ay! Eso me recuerda a Sonic Heroes Tenemos camino Muy bien, vamos a seguir con Amy Veo allí la salida, ¿no? Por ese Ese suelo no me gusta No lo sé, lo sabía Hay plantas de esas raras Y está plagado de robots Y botones ¿Por qué botones? ¿Tres botones o cuatro? Bueno, vamos a empezar por estos de aquí ¡Guay! ¡Tales! ¡Tenemos que activar esos botones para abrir las puertas! ¡Cuidado! ¡Otro más, otro más, otro más! Necesitamos el último O sea ¿Tenemos que tirar del rayo, en serio? ¡Tales, para acá! Sí, venga, hijo Dale caña Muy bien ¡Pero dale caña! Muy bien ¡Vamos! Ahí lo tenemos Vale ¿Dónde está la otra puerta que he activado? Por aquí hay un camino de corriente Vale, ok ¡Tales! ¿Por qué no estás a mi lado siempre? ¿No hay que ser sutil en un juego? Vale, muy bien ¡Uy! Vale Vale Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde va a aparecer eso? ¡Uh! Genial Vale Tiremos del último Creo que es el último ¡Bien! ¡Vamos! Es que me he salido del camino Vale, otra vez ¡Ahora sí! Muy bien Vamos a ir por aquí Queda el más bajo Por lo que he visto Ok Nos están obligando un poco A usar todos los personajes, ¿no? Eso me gusta Y en parte Podemos elegir Los que... ¡Ah! ¡Vaya mío! Podemos elegir Lo que nos dé la gana Vale Ok, ahora ¡Op! Muy bien Espero que Eggman no venga a tocarme las narices ahora mismo, la verdad Vale Tenemos ahí la... ¡Ah! 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 Ya me iba a caer delante de la meta Muy bien Vale ¡Uh! Vale, ya está Ok ¿Dónde está Tails? ¡Allá vamos, Eggman! Bueno, no sé Ha muerto ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! Rings Veo robots ¡No! Robots de los que no me gustan La única manera de acabar con él es lanzar misiles a las colonas Vale, lo tengo ¿Qué me vas a dar? Me ha dado una varita mágica ¡Ah! Vale ¡Ah! Vale ¡Ah! ¿Qué he hecho? Hay que tirar misiles Genial Y romper esos muros No me imagino Vale Vale ¡Vigas! Vale ¿Puedo lanzar robots también? No, no puedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde están Sonic y Knackers? Yo quiero verlos Quiero jugar con Sonic ¡Vienen en toda la cara! ¡Mira, están ahí! ¡Oh, qué mono, Sonic! ¿Por qué estoy jugando con Tails? ¡No lo entiendo! Vale, vamos Juguemos con Sonic Ok Ok, démosle caña ¡Por qué acabamos siempre en sitios abandonados! ¡Nunca me canso de coger Rins! ¡Cuidado! ¡Ah! Vale Estoy vivo, estoy vivo Todo genial, chicos ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Eh, Nervin! ¡Otra vez! Veo aquí como una plaza, ¿no? O planetas O no sé No sé qué es eso ¡Ah! ¡Ah! Vale, ok ¿Qué hago aquí subido? ¡Soborro! Vale De verdad De verdad me encanta el suelo de este mapa La verdad es que me mola Es así cuadradito Me gusta Muy Sonic ¡Ah! Sin vacilar Y aquí estamos cogemos a Corona, ¿no? Veo una plaza allí, es verdad Ok, vamos allá Muy bien ¿Y ahora qué? ¡Echad un ojo al mecha! ¡Ah! ¡Segman! Hostias Hola Bienvenido, Sonic Una vez te aplasté Acabaré con esa serpiente de pacotilla Y seré el condenado ¡Amo! ¡Tú! ¿En serio? Con tus misiles de poca calidad Uy, que vamos a patear el del culo a Eggman ¡Toma, robot! Ah, pues me ha dado un rengo ¡Ah! ¿Cómo se juega contra esto, chico? Vale, robot Ah, vale Misiles Au, au, au Vale, llueve misiles ¿Puedo lanzarle mierdas de estas? Robots no Mierdas, más mierdas de estas Robots de calidad de los chinos Ah, bueno Ok, ¿y ahora qué? Ah, podemos pulsar el botón Ok, chicos Como con el apoyo de Tails Vamos allá Muy bien Ok Vale ¡Pero echadme un cable, cabrones! Gracias, Tails Muy bien Ya está en llamas el robot ¡Oh! Cuidado Que se ensucia Muy bien ¡Ay, Eggman! ¿Cuándo empiezas a hacer creaciones buenas? ¡Ah! Au Vale, otra vez Misiles, misiles Por un tubo Muy bien Ah, que ya está Muy bien Vale Chicos Amy, gracias ¡Uh! Otra vez Muy bien Podemos bloquear, ¿verdad? ¿Me vas a ayudar, chicos, esta vez? Bueno, solo me ayuda Amy Pero algo es algo Me dejan solo, tío Es que Wow Parece que hemos cabreado a Eggman ¿Pero qué haces? ¿Que te vas a cargar el robot? Lo tienes tortío ya ¡Oh, Dios! El bigote Oh, vale Lo ha enderezado de nuevo ¡Ah, tenemos que eliminar a este bicho ya! ¡Ah! ¡Oh, vale! Pujamos los robots O sea, los robots Misiles del suelo ¡Balos de cañón otra vez! Vale, ok Y necesito un cañón más No, un robot Un cañón Vale Au Tu perdición ¡Vamos allá! Genial Y salta Madre mía Au ¿Han petado todos? ¿En serio? Vale, Eggman Lánzame otro de dos misiles En su padre ¡Ahí voy! Sí, señor Lo tenemos Claro, Eggman Tú sí que pones Otras excusas Ok Vale, ¿y ahora? ¿Quién es el majo Que me ayuda? Me imagino que nadie ¡Oh, bueno! Todos menos Tails Tails se ha ido ahora A violar robots Venga Me encanta Eggman En serio Su traje militar Ahí, todo bonito ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Te vas? Oh, yo me estaba divirtiendo Verás que se cae Este se mata Madre mía ¡Ey! Él tenía el cristal A parecer se lo ha quitado a Lyric Bueno, pues ya tenemos el cristal Vale, ¿y ahora a dónde vamos? Ah, bueno 23 minutos de vídeo Creo Que lo iremos dejando por aquí Chicos, no sé cómo lo hago Pero el Gamepad me empieza a pesar Es que ¿Cómo lo hago, tío? Si no pesa nada en realidad De verdad El Gamepad me recuerda Muchísimo al traductor Aquel del Sonic Colors O el de Sonic Lost Wall Que usaban Sonic Gaming Para dialogar y hablar Vale ¿Y ahora qué? Bueno Ya tenemos el cristal Vamos a ver cuántos cristales tenemos No, mapa no Ok Los tenemos todos Y nos falta uno Así que seguramente En la próxima parte Vayamos a por el cristal Chicos Así que A ver ¿Dónde está? Tenemos que ir Justo ahí al lado ¿Lo veis? En el signo de exclamación Creo que eso era un faro O era en otro sitio Eso no estoy seguro Pero en fin Ya iremos allí la próxima vez Vale chicos Así que nada Espero que os haya gustado Esta parte de Sonic Boom Y nos vemos en otro vídeo Así que Salganse que Sonic se despide ¡Hasta pronto!